Hola, hola, bienvenidos de nuevo a esta transmisión especial, Roy de la Feria Internacional del Volcán. Así es, en la cuarta Feria Internacional del Volcán nos encontramos aquí en la calle Madero, en el foro de los artistas, si no me equivoco. No, es foro Madero. Este, pues ya nos comimos la empanada, la bichelada, estaba muy sabrosa. Qué rápido, eh, tenemos hambre. Así es, y fíjate que eso me pasa por no leer, porque aquí en frente tengo lo de foro Madero. Hace ratito, pues estuvieron unos artistas cantando unas canciones de Juan Gabriel, que se puso muy bueno. El Juanga Colimense, por ahí mencionaron. Así es, y pues para toda la gente que va llegando aquí al Festival Internacional del Volcán, déjense una vuelta a los foros y vean qué les gusta y quédense un ratito, o quédense cada uno de los foros, para que conozcan un poco de cada uno. Foros alternativos, foros de banda, foros de rock, acústicos, pues de todo. Exacto. Así es, hay un poquito de todo para diferentes gustos. Así es, Roy, todo lo que requiere la Feria Internacional del Volcán para poder disfrutar de un rato familiar, un rato agradable, y bueno, recordarles que el día de hoy estará Carolina Ross en el foro Libertad, a partir de las nueve y media, así que si usted es seguidora y les gusta su música, pues vénganse de una vez, porque ya la gente está llegando y pues seguramente ya apartando su lugar. Así es, y recuerden que hay todo tipo de artesanías, hay ropa, hay diferentes artículos que podrán encontrar aquí en el foro Madero, para llevarse para sus pequeñines, para sus papás, para sus abuelos, para toda la familia, y llevarse un poquito de colima, ¿no? Así es, Roy, es imposible, todo se te antoja, todo quieres llevarte a tu casa, lo bueno es que son artesanos, en su mayoría colimenses, entonces pues bueno, es nada más comprar lo que más nos guste, y preguntar en dónde están fijamente, y pues visitarlos posteriormente. Así es, y recuerden como nos comentaron, consume local, donde podrán llevar pues todo de aquí de Colima. Así es, porque la verdad Colima es rico en todo, en cultura, tenemos también hace un momento nos mostrado las artesanías de coco, tenemos plátano, el tamarindo, los dulces, los dulces, los dulces, los dulces, los dulces, los dulces, los dulces. Se ve rico.